Y especial importancia tiene el punto quinto de la Agenda 2030, la igualdad de género. Y ahí usted va un poco descarriado. ¿Qué información sobre usted contenía esa tarjeta que le llevó a actuar de una forma tan desleal con su colaboradora? Gracias, señora presidenta. Señora senadora, gracias por su intervención, en particular por el tono constructivo, evento moderado que ha empleado, fíjese, si de lo que usted está hablando es del caso Villarejo, reconocerá usted que se investigan delitos graves que tienen básicamente que ver con la construcción de una trama parapolicial con la que su gobierno trató de espiar a partidos de la oposición y trató de protegerse de la corrupción. Como usted sabrá, ni a mí, ni a la señora Dina Busselham, ni a Podemos, se nos acusa de ningún delito. Usted aquí me ha acusado de varios delitos, entonces creo que lo razonable es que vaya usted a un tribunal a ver si esta vez consiguen encontrar algo. Hay algo en lo que usted seguro que está de acuerdo conmigo. A pocas formaciones políticas en España se les ha investigado tanto para encontrar algo turbio, algún delito, algo sucio, como a nosotros. Y fíjese, después de que le robaran el teléfono móvil a Dina Busselham, ¿sabe lo que encontraron para hacernos daño? Dos cosas. Un vídeo de Pablo Echenique cantando una jota y unos comentarios soeces y desagradables por mi parte en un chat por los que pedí disculpas. ¿Se imagina usted qué hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la misma intensidad que a nosotros? Lo que es obvio es que usted disfruta, cada vez que puede, hablando de cloacas. Pero también, después de todo lo que vamos descubriendo, señor Iglesias, lo que parece claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en el agua. No siente bochorno, señor vicepresidente, de utilizar la naturalización del insulto para amedrentar a los periodistas que le sacan los trapos sucios por el caso de Dina Iglesias. ¿De verdad viene usted aquí a hablar de libertad de prensa y de amedrentar a periodistas? ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? ¿Amedrentar a periodistas es lo que hacía Soraya Sáenz de Santa María, maniobrando para que algunos perdieran su trabajo? Naturalizar el insulto no se ajusta a la democracia. Dos, atacar a periodistas que no le gustan no se ajusta a la democracia. Y tres, ocultar un caso como el Dina Iglesias no se ajusta a la democracia, por mucho que a usted le encantaría cambiarles las mascarillas a los periodistas por mordazas. A mí los insultos no me gustan. Y estará usted de acuerdo conmigo en que pocas figuras políticas hay en este país que reciban tantos insultos como yo. Le voy a leer una cita, yo no tengo que mirar el nombre del autor para leérsela. La libertad de expresión es un valor fundamental y cuando un periodista critica a un político que ejerce la libertad de expresión, también se puede ejercer a la inversa. Es un derecho que podemos ejercer todos los ciudadanos al margen de nuestra condición. ¿Sabe de quién es esta frase? De la Clara Zetkin de la política española, Cayetana Álvarez de Toledo. Usted tiene que estar de acuerdo con esto. Lo que pasa es que da la impresión de que usted está de acuerdo si lo dice la señora Álvarez de Toledo, pero se lo digo yo, no. Lo que pasa es que da la impresión de que usted está de acuerdo con esto. Lo que pasa es que usted está de acuerdo con esto.